Bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo que lleváis mucho tiempo esperando sobre todo mi hermano si os acordáis hace un año le prometí a mi hermano delante de todos vosotros que iba a comprar una moto pues bueno el día ha llegado este próximo día 15 su cumpleaños cumple ya 10 añitos así que he pensado que es un buen momento para regalarle su primera moto se la voy a dar unos días antes porque igual se espera que para su cumpleaños lo ganice algo así que para que sea sorpresa se la voy a dar ahora tengo en mente pillarle algo guapo una pida y como la mía un poquito más bajita sabes para que toque suelo y creo que se la voy a pillar de 125 con marchas todo normal para que aprenda a llevar moto porque las hay de semiautomáticas automáticas y eso no en comentarios si queréis felicitarle por adelantado a mi hermano lo estará leyendo que le hará mucha ilusión 10 años ya es una edad especial así que chávez si os parece vámonos a la tienda a elegir la moto de mi hermano hemos venido maris es que aquí hay una nave de pit bikes y quad que vais a flipar de hecho ya se escucha que están arrancando algo vamos a ver todas las motos que tienen ya ver cuál cojo para mi hermano me gustaría una 125 sabes para que tenga algo potente flipad con el santuario de motos que tienen aquí bueno tienen por aquí quads y por aquí un montón de pit bikes nunca he visto una tienda con tantas pibes que es una locura y mirad me han dicho que las 125 para mi hermano las perfectas son estas de ahí a ver están estas que son más pequeñitas que estas no se las voy a pillar así que voy a pillarle una de estas de aquí que son ya más grandes son de 125 cuatro marchas son motos potentes la verdad la duda es que está en amarillo en naranja y el azul y xavi yo creemos que le va a gustar más en naranja obviamente queda mejor va todo bien va a flipar qué peligro mi hermano con una moto así chaval va a flipar se va a poner muy contento bueno misión meter la moto en el coche de xavi yo es que cuando ha visto monta digo esto muy grande él sabe que le voy a comprar una moto porque además lo dije por aquí por youtube pero se piensa que se la voy a comprar más adelante y para nada se espera un bicho así vamos a dejar la moto aquí en casa de mi abuela ya que es el único sitio donde mi hermano no puede venir y ahora luego llamaré a mi hermano y quedaré en un sitio con él para darle la sorpresa que yo tengo un montón de ganas de ver su reacción yo creo que va a flipar mirad el panorama tú pero la baja xavi que está en mejor posición vamos a llevar la moto al lobby ya que le voy a dar la sorpresa allí me he compinchado con mi madre que esta tarde traer a mi hermano al local y allí veremos su reacción aquí tenéis al hijo y aquí al padre chaval fijaos cómo cambian las motos a comparación de la de mi hermano la mía parece una moto de verdad bueno aquí tenemos la de xavi que es la misma moto que la de mi hermano solo que la de xavi es un poquito más grande y aparte le está haciendo cosas porque está sin asiento está sin tubo de escape es esto loco tengo un poco desmontado y estartalada pero bueno ya tengo aquí el casco de mi hermano paquete grande es el casco y el paquete pequeño son las gafas que están comprando mis padres le deja la moto y el casco aquí preparado para que él cuando entre por esa puerta se vea esto aquí me ha dicho xavi que la recubra con una manta para darle como más hype para que cuando él llegue diga que es eso y que pille le quite la manta y vea su nueva moto el que es eso de ahí pero si mi moto está ya aparcada si la moto de xavi está ahí y la mía también eso de ahí que es mirarlo a ver ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿por qué me miras a mí? ¿no será? ¿no será tu moto? Frank, te presento tu nueva moto ¿ya está? es que es un loco lo sabía súbete ¿no? a ver si te viene bien o qué ¿cómo te viene? puntillas ¿eh? a ver, a ver, a ver ala, tú está guapo ¿eh? yo no lo había visto en persona qué guapas, mitad el color, mitad el color ¿eh? tú, está en flama ¿eh? a ver, mírame ¿eh? bueno, hay un ojo que no te ves ¿no? que tienes el pelín tú, pero queda muy guapo ¿eh? ah, Frank, por cierto, mira esto ¿eh? la llave de tu moto que va con llave, tío ¿qué hago aquí? ¿pero para dónde giró? para la derecha ya estamos en nuestro circuito de confianza estamos aquí con mi hermano que va a probar su moto por primera vez y enséñate ahí que tienes ya protecciones y todo ¿eh? protecciones hola, 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 tú está guapísimo ¿eh? están guapas, a ver, Frank está fuerte ¿eh? mira qué traje ¿eh? está muy chula ¡tío, qué guapo vas! a qué mola ¿eh? a vos, te ves fuerte hostia, qué regalo de cumple ¿no? equipación entera un traje completo ¿eh? wow parezco un muñeco de algo ¿eh? wow con eso te caes y no te haces nada ¿eh? aprender a hacer caballitos antes que nosotros seguro te lo juro igual que los mortales que es mejor que nosotros ya he aprendido un solo es que me hace toda la gracia ¿eh? porque es como un traje en miniatura ¿sabes? para su cuerpecito igual que su moto es como la mía pero en miniatura con un caballo menos creo ¿eh? sí, un caballo menos, exacto bueno, Frank, ha llegado el momento vamos a probarte una moto antes te voy a explicar cómo va porque si no, vamos el embrague pulsado ahora pa' abajo es primera pa' abajo, pa' abajo ahora suelta el embrague poquito a poquito y acelera muy poco ¿vale? vale ya va saliendo poco a poco poco a poco ¿así? ¿la has apagado tú? sí, lo doy vale, tú tranquilo es que es la primera vez que has salido y esa moto tiene fuerza ¿eh? muy bien, muy bien pero muy bien he cagado que locura eso ¿no? ahora sí ¿eh? traje completo que ya te han traído lo que faltaba tú ahora sí que eres un motero profesional chaval vamos a darle ¿no? a la segunda ronda a ver cómo manejar la moto ¿o qué? vale, 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 vale vale, vale vale, vale, vale y te ayudo ahora a ver a ver esto ya te ha quitado el miedo yo pensaba que te hacías todo el circuito y digo mira mi hermano ¿tú? estás nervioso ¿eh? ahí, ahí, ahí vale, 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 vale dale, dale, dale lo único que pon ya segunda porque te vas a cargar la moto ¿eh? ¿por? hombre, no puedes ir en primera todo el rato que tienes que hacer rodaje y todo ¿quieres probar? no ya para el próximo día miraremos eso de poner segunda pero bueno, Fran ¿qué te ha parecido este regalo? ha sido una locura porque he empezado el día haciendo una recta de dos centímetros y lo hemos acabado dando cuatro vueltas a todo el circuito ¿y la moto qué te ha parecido, Fran? la sorpresita te lo esperabas porque ya lo habíamos hablado alguna vez cuando estás encima es como un juguete porque no te apetece parar me gusta todo una cosa que no me gusta es esto que si lo pones desde aquí se ve que hace curva sí, está como para adentro eso lo cambiaremos no te preocupes eso sí le colo naranja igual que la moto para que quede bien aquí donde veis a mi hermano ya cumple diez añitos así que si queréis en comentarios felicitarle el miércoles 15 de marzo ya lo sabéis si queréis felicitarle por adelantado en comentarios os estará leyendo y yo voy a despedir yo por aquí el vídeo este vídeo me ha hecho mucha ilusión hacerlo porque yo sabía que a mi hermano le iba a gustar muchísimo así que nada si os amamos este vídeo dejáos ahí un buen like compartidlo con los amigos que me ayudaría un montón y si no estáis suscritos suscribíos al canal que así vienen muchas más locuras esperan que os despedirte del vídeo y chau 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 ¡Gracias!